Perdimos la sangre y la nada. Ama, ya no tenemos goles. Ay, ay, baby. Por favor, por favor, vuelve a poner el gole, la sangre, eso. Si nos estás escuchando, yo sé que estamos rompiendo la puerta. Sé que estoy rompiendo la puerta. ¿Qué? No, no se nos escucha. ¿Puedo caer? Sí. Tengo que mantener la caída y creo que lo voy a hacer molita, como dicen en los tutoriales, de sobrevivir. No sé cómo sobrevivir, pero... ¿Qué? Así que, vamos. No, ya estoy sangrando. Voy a hacer. Así que, adiós. Dios. ¿Estás bonita? No te voy a ayudar a transformar el golpe. Ay. 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 Estuve jugando. Ay. Estoy jugando. Ay. 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 Sí. Ay. 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 No sé cuál es la gravedad de acá, no sé cuál es el número, ya que yo lo puse una diferente, se escucha diferente. Y si no saben, o sea, la gravedad original, la que te dan al iniciar el juego, no sé si realmente, pues, lo tengo que desustar. O si ustedes saben el número, pero como ustedes son mayores, pues, bueno, juega, no juega, se supone. Entonces, yo creo que desustar el número que te dicen ahora, no sé si ustedes sepan, pero sí, creo que del número que te dicen ahora. Luego tengo que recordarme todos mis sacos.